Gente de Twitter Estamos en el Foro 11 de Televisa San Ángel Con la más Buena onda, agradable Elegante maquillista Mi amigo Y pues bueno Estamos retocándonos para entrar a grabar Con la misma secuencia con la que conocieron A mi personaje Raquel Y bueno A pasarla bien y luego A sufrir y sufrir Cosa que a mi me confunde porque Giselle Me quiere perfectas y nojeras Y toda la historia es lagrimeando Ustedes dicen